Esta noche tenemos la presencia de la señora Rudmina, anterior candidata a la presidencia por Pambol, pero ahora se va a presentar el 3 de mayo como candidata vicepresidencial. Ruth Minajujani nació en La Paz el 14 de diciembre de 1972. Abogada de profesión, dirigente sindical del transporte en la ciudad de Cochabamba. Emigró a España por cinco años, fue chofer de taxi, fue líder de comerciantes, es dirigente de la Asociación Nacional de Esposas de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías. Anes Clapol fue candidata al cargo de segunda senadora por Cochabamba, representando al Partido Demócrata Cristiano, PDC. En 2015 fue por un periodo de tres meses subalcaldesa del municipio Quillacoyo. Ocupa el cargo de Mujer y Familia de la Unión Interamericana de Derechos Humanos de la Policía Latinoamericana. 2019, candidata a la presidencia de Bolivia por Pambol. Actual candidata a la vicepresidencia de Bolivia por el partido Acción Nacional Boliviano, Pambol. Es un gusto saludarla, bienvenida. Después de unos cuantos meses, ¿cuántos meses del accidente? Cinco, ¿no? Cinco. Cinco, ¿cómo está? Pues muy buenas noches y muchas gracias por la invitación, Miriam. Quiero aprovechar las cámaras para saludar al pueblo boliviano, a esos hombres y mujeres valientes que realmente son pues el futuro de nuestro país, ¿no? Y muy contenta de estar aquí después de lo que, bueno, tú sabes que me ha pasado un accidente terrible, los cuales cinco meses, gracias a Dios, estoy pues lista para iniciar una campaña que ahora sí yo creo que es la esperanza de los bolivianos. Y una campaña con fuerza porque la anterior campaña para las anteriores elecciones estaba usted todavía lastimadita. Sí, evidentemente, mira, pese a que habíamos salido del hospital, la obligación y la responsabilidad de poder acabar con la campaña, ¿no es cierto? Porque era el último mes, pues lo hicimos desde la silla de rueda, lo hicimos de como pudimos, pero era... Incluso cuando venía aquí a entrevista era un poco complicado para que usted esté sentadita. Es verdad, es verdad, es verdad, Miriam, yo te agradezco, de verdad, cuando vine aquí pues salí, había salido creo a los dos días del hospital, pero era un compromiso y una obligación como líder y como candidata también. A ver, ¿en qué ha quedado pero la parte judicial de aquello? Con la denuncia y todo sobre su accidente. Miriam, yo te digo, igual como del pueblo boliviano no hay justicia, y más aún cuando pues estaba el gobierno de turno, en que todo era comprado a las autoridades de la justicia. Porque hizo la denuncia, ¿verdad? Sí, se presentó la denuncia ante el Ministerio Público, se solicitó la investigación correspondiente, lamentablemente no quedó en nada, la justicia lamentablemente creo que es para el que tiene influencia política, el que tiene dinero, y para los pobres, para nosotros no hay justicia, se quedó en nada. Antes y ahora y continuamos, ¿no? Yo creo que, pero yo creo que este 3 de mayo, Dios mediante, puede cambiar el destino de Bolivia. Ustedes están pensando, me imagino, ver esta parte, la parte judicial. En realidad casi todos los candidatos, recuerda, en la anterior campaña dijeron lo mismo, hay que cambiar a la justicia. Evidentemente, mira, yo pienso que cuando nosotros somos parte de este pueblo, cuando estás ahí exigiendo, digamos, el cambio, no puedes hacerlo desde abajo, es importante ser actor principal para poder realmente actuar y cambiar lo que corresponde, tanto en ley y todo lo que corresponde en Bolivia, no solamente es la justicia, tenemos la salud, la educación, y bueno, todo lo que los bolivianos nosotros quisiéramos mejorar. Exactamente. ¿Por qué ha decidido ser en esta oportunidad candidata a la vicepresidencia? Mira, yo pienso que es importante que Bolivia tenga una esperanza en un partido que no sea caudillista, que no sea tal vez simplemente que el líder quiera estar arriba. Yo creo que he sido la única candidata, estoy segura que he sido la única candidata que he declinado mi candidatura. He indicado que por la unidad que el pueblo pedía, pues Ruth Nina ha declinado su candidatura, hemos tomado la sigla, hemos entregado las organizaciones sociales. Don Samuel también le ha seguido el paso. Obviamente, pero... No, le ha declinado también su decisión de ser presidenciales. Claro, pero también pues, evidentemente, pero yo creo que es importante que la nueva generación, pues, tenga esa oportunidad. Y nosotros lo hicimos así, pero lamentablemente no se dio la unidad porque todos querían ser presidenciales. En ese sentido, pues, Pambol ha tenido que también tomar una determinación para poder participar en esta coyuntura electoral. ¿Por qué? Porque creo que como partido nuevo y una generación nueva no podemos quedarnos rezagados. ¿Y por qué no la idea de aliarse con alguna de las actuales alianzas o partidos? Mira, Miriam... Por esto de la unidad, por ejemplo. Quiero que sepa el pueblo boliviano, Ruth Nina se ha sentado con todos y cada uno de los candidatos. ¿De los actuales candidatos? De los actuales candidatos. ¿Incluyendo a la presidenta? No, en ese momento la señora presidenta todavía fue... No era candidata. No era candidata. Si no, nos hemos sentado con todos los candidatos y así también con los partidos políticos. Convocando a la unidad porque Ruth Nina ya no era candidata. Pero todos y cada uno, lamentablemente, querían ser presidenciales. En ese sentido, nos hemos sentido muy decepcionados de que realmente no se iba a dar esa famosa unidad. Y es por eso que Pambol tuvo que tomar también su rumbo, ¿no? En algún momento, Ruth Nina pensó quién podría haber sido el presidencial de esa posible unidad. Claro que sí. Nosotros, si al declinar la candidatura queríamos dar paso con la sigla de Pambol, una nueva generación, pues a los candidatos que en ese momento estaban, digamos, eran la esperanza de los bolivianos para poder decir, bueno, pues aquí está la sigla, adelante los nuevos líderes. Ruth Nina se bajó de la candidatura. Eso es del desprendimiento. Yo pienso que por Bolivia realmente hay que optar de esa manera. Pero no se dio. Tuviste ya después lo que ocurrió con los nuevos líderes y los candidatos. Y bueno, pues ahora estamos ya en 11 candidaturas ahora, en esa coyuntura electoral. Son tantos ahora. ¿Qué dice de Leopoldo Chuy? Sí, mire, bueno, yo lo único que puedo decir es que todos tenemos derecho a participar, pero también yo creo que es importante que para enfrentar unas elecciones en esta magnitud ahora hay que tener base social. Yo creo que eso la hemos venido trabajando muchos años. Pambol se caracteriza de tener esa alianza con el pueblo y los sectores sociales. Siempre lo hemos manejado. Antes el movimiento al socialismo era el único realmente que decía que manejaba las organizaciones sociales. Luego aparece Pambol y siempre ha sido la voz de los sin voz de aquellos sectores más humildes del sector del pueblo popular, de la clase media. Y bueno, hoy nos sentimos más fortalecidos porque creo que realmente nos hemos identificado con esos sectores y es por eso que hoy estamos de la mano de muchos sectores sociales, de los cooperativistas mineros, sectores de los pueblos indígenas, comerciantes, gremialistas, transportistas. Esa es la verdadera identidad de Pambol. ¿Con su presidencial le han logrado, digamos, entrar de acuerdo con relación a lo que desean en caso de que lleguen a ser gobierno? ¿No? Evidentemente. Nosotros siempre hemos dado el espacio a estos sectores que, bueno, si más antes, digamos, temían tal vez represalia de parte del gobierno, era un tal vez por debajo, ¿no?, de decir yo, nosotros vamos a apoyar. Esos eran nuestros sectores sociales. Esos votos que en la anterior fraude nos robaron, donde realmente hicieron aparecer a Pambol como si no tuviera base social. Yo creo que ahora por justicia corresponde estar en esta coyuntura electoral en el cual realmente vamos a mostrar qué votos realmente le han robado a Pambol y cuántos sectores y organizaciones sociales tiene Pambol. ¿Está usted entonces consciente de que le han robado en la anterior elección? Totalmente. ¿Porque se acuerda qué porcentaje sacó? Claro, era el 0.7%. Y mira, nosotros le hemos denunciado al Tribunal Supremo Electoral, a la presidenta que hoy está presa, la señora Choque, nos hicieron el fraude con 111 candidatos, Miriam, 111 candidatos que no fueron inscritos en el Tribunal Supremo Electoral y que ahora el actual presidente del tribunal nos devolvió las carpetas, 111 carpetas, yo te las puedo mostrar, cómo nos devuelven, intactas, pero del Tribunal Supremo Electoral. Y eso no es fraude. Los mejores candidatos potenciales de pueblos indígenas, uninominales, que no fueron inscritos. Ahí empezó para Pambol el atropello, el fraude y más todo lo que se vino en el fraude electoral que ya desde conocimiento general del pueblo boliviano. Ruth Lina dice que un candidato tiene que tener base social. ¿Don Carlos Mesa tiene base social? Mira, yo te puedo decir que cada uno de los candidatos tuvieron su época. Si el señor de mesa en su momento fue presidenciable, tuvo su gente, pero esta es una coyuntura nueva, en la cual la nueva generación ahora nosotros tenemos esa base social que antes tal vez lo tenían. En ese sentido hablo, por ejemplo, del movimiento al socialismo. Era el único que manejaba a los pueblos indígenas, sectores sociales. Pero sigue manejando. Yo pienso que realmente ha mermado bastante. ¿Por qué? Por el tema de que ya no tienen un líder que está en Bolivia. Y aparte de ello, pues, lamentablemente es un partido político que en vez de subir ahora va en decadencia. Entonces, en ese sentido, además, no tiene buenos liderazgos. Y es por eso precisamente que Bolivia hoy quiere un partido nuevo, generación nueva. Sectores sociales que verdaderamente representen en cada escaño del parlamento. ¿Y de esa generación nueva, usted cree que el señor Camacho tiene base social? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque cuando hablamos de un líder que tiene base social, tiene que llegar al oriente, al occidente, al norte y al sur. No solamente es, digamos, captar el oriente o solamente el occidente. En ese sentido, Pambol se caracteriza de poder llegar a todos estos sectores. Yo pienso que eso se va trabajando, no en 21 días. Eso es un trabajo de años, de liderazgo. Cuando eres dirigente del transporte, allí tienes y empiezas a formar base social. Como usted. Claro que sí. Y cuando ya eres dirigente de otros sectores o cuando ya empiezas, digamos, a tener alianzas con sectores grandes. Esa es la base social. Y no se lo hace en 21 días, Miriam. Es un trabajo de muchos años de liderazgo y también de ser parte de ese pueblo. ¿Cómo la ve a la presidenta ya como candidata? Mira, yo pienso que lamentablemente nos sentimos defraudados los bolivianos y las mujeres especialmente. Claro que sí, porque nos hemos caracterizado las mujeres de tener una palabra que muchos confían en nosotras y nos dicen, pues, la mujer es más leal, cumple su palabra. Y lamentablemente vemos a la presidenta que no ha cumplido su palabra, porque nosotros nos cansamos de Evo Morales, de ser candidato y también ser presidencial, o sea, presidente de los bolivianos. Ahí fue la duda de que él, pues, nominaba a los vocales del tribunal y también tenía, digamos, manipulaba la justicia y todo ello. Nos cansamos de eso los bolivianos. Pero lamentablemente la señora Áñez, incluso yo no mismo, no lo vamos a mentir y el pueblo lo sabe. Entonces, no me compete a mí juzgarlo. El pueblo boliviano va a juzgar con su voto este 3 de mayo. Realmente yo pienso que es importante ello y bueno, decirle a la señora presidenta que realmente yo pienso que el camino que se le había encomendado, la tarea que el pueblo le encomendó, no era ser candidata, no era elegirse a los vocales del tribunal para poder, digamos, hacer lo que Evo Morales hizo. Entonces, yo creo que desde ahí, pues, lamentablemente ha decepcionado al pueblo boliviano, pero es el pueblo quien va a juzgar. A ver, Rutlina tiene base social. Desde pequeña ha trabajado, ha mantenido a la familia, ha sacado adelante a hermanos, hermanas, también ha estado con los transportistas, con las familias de los policías. ¿A quiénes más va a representar usted? Yo pienso que cuando uno ya es en el tema, digamos, de líder política, ya no representa a un solo sector. Si has pasado a ser de gremialista, transportista, dirigente de una organización, ya representas a ese pueblo entero. Ya no puedes representar ni identificarte con un sector. En ese sentido, Rutlina y Pambol se identifican con el pueblo más humilde. Eso sí, no somos enemigos de los ricos, pero somos más amigos de los pobres, porque esa es nuestra base. Venimos de los sectores más humildes. Rutlina es hija de una mujer cochala de pollera. Orgullosa, Miriam, porque esas mujeres nos han enseñado a nosotros, se han sacrificado para sacarnos profesionales. Y hoy somos parte de esa clase media, pero nunca olvidamos nuestras raíces. Y es por eso que nosotros, como Pambol, representamos a esos sectores más humildes en los que estos 14 años y muchos años atrás solo han servido de escalera y nunca realmente les ha llegado el verdadero cambio que los bolivianos esperaban. Muchos candidatos dicen que estamos viviendo otra coyuntura. Sin embargo, dentro de esta coyuntura seguimos viendo casos de corrupción. ¿Qué dice, Rutlina? Evidentemente, eso es algo que yo sé que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Es un gobierno transitorio, entendemos. Pero lamentablemente también vemos con mucha decepción la situación de que si los bolivianos, que hemos luchado por la democracia, porque Rutlina ha estado en esa lucha de la democracia. La hemos visto. Yo simplemente digo, el pueblo es el que juzga. Rutlina no va a decir desde dónde ha luchado como parte de ese pueblo por recuperar la democracia. Pero no fue para sacar a aquel que oprimía al pueblo como dictador para que entren aquellos que han lastimado al pueblo boliviano. Mira, si nosotros como clase media realmente estamos molestos en eso, porque lo vemos nuevamente aquellos que han lastimado, y con todo respeto lo voy a decir, aquellos de la derecha, como les dice el pueblo, como el señor Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y muchos que han gobernado, están sentados en el palacio. ¿Fue para eso la lucha, Miriam? ¿O fue la lucha para un cambio? Porque eso es lo que lastima al pueblo más oprimido, y te lo estoy haciendo conocer, lo que el pueblo dice desde abajo. Porque hemos sacado a aquellos, a aquel dictador, para que entre aquellos que han lastimado, aquel octubre negro, febrero negro, o aquellos que realmente han entregado las empresas de los bolivianos a las transnacionales. Eso es lo que el pueblo no hace. ¿Es decir que el pueblo se siente utilizado por lo que ha pasado en los hechos de noviembre? Nos sentimos utilizados, diría yo, porque vemos ahí en el palacio, ya no a nuestra gente humilde, vemos a aquellos que realmente representan, a aquellos que no son parte de ese pueblo. Si ves la Cámara de Diputados, de Senadores, o gente que ahora ya acude, son gente que realmente ya no hay, la gente del pueblo mismo. Entonces yo creo que este 3 de mayo va a ser importante para cambiar el destino y el futuro de Bolivia, tomando en cuenta que es un gobierno transitorio. ¿Qué es lo que piensan ustedes cambiar en caso de que lleguen a ser gobierno? ¿Qué quisieran que cambie en el país, que mejore o que deje de existir, digamos? Mira, después de... Cambios trascendentales, ¿no? Un cambio trascendental fuera de lo que es salud, educación y todo lo que corresponde en justicia. Creo que ahora que nosotros vemos la figura clara con los compañeros de las cooperativas mineras, porque ahora tenemos un nexo muy directo con las compañeras Palliris en las minas que realmente trabajan. Hemos estado en las minas de distintos sectores, tanto de La Paz y otros departamentos, a la cabeza de nuestro candidato a la presidencia, del compañero Feliciano Mamani. Realmente vemos la verdadera realidad. Y lo que vamos a hacer a nuestro gobierno nunca más, Miriam, permitir que realmente nos vuelvan a robar nuestras riquezas de los bolivianos. Y hablo de nuestros minerales para empezar, porque ahora sí tenemos el conocimiento de cómo al explotar todas las minas, las riquezas que tenemos, se las sacan afuera. Y los bolivianos quedamos con las migajas. Lo primero que vamos a hacer es proteger todos nuestros recursos naturales. Solo así vamos a lograr sacar adelante Bolivia, no permitir que nos saquen, nos exploten a nuestros bolivianos para que puedan salir afuera todas nuestras riquezas y Bolivia quede en la pobreza. Eso nunca más va a pasar con Pambol a la cabeza en este gobierno. ¿Cómo ven la economía? Nuestra economía lamentablemente está totalmente, puedo decir, nada estable, porque los bolivianos no tenemos una fuente laboral, no tenemos una economía en un salario justo. Eso yo creo que es muy importante trabajarlo, fuentes de trabajo. Y así mismo también crear empresas que puedan generar empleos. Entonces Bolivia realmente necesita un giro de 100 grados, pero con una nueva generación. Porque si bien vemos candidatos presidenciables, respetamos todos tienen el derecho de participar, pero ya sabemos cómo han gobernado. Y entonces es hora que a los bolivianos nos toca ver qué puede hacer una nueva generación. Y esta vez no estamos practicando, Miriam. Quienes ahora estamos a la cabeza de Pambol con el compañero Feliciano y mi persona, hemos sido dirigentes sindicales, hemos manejado masas. No venimos de tener que salir de escritorio, somos gente del pueblo. Realmente sabemos qué es ganarse un pan en la mesa para nuestras familias. En ese sentido nosotros sí tenemos conocimiento de la verdadera realidad de los bolivianos. Entonces yo creo que es importante partir de ello para poder gobernar a tu país, conocer la verdadera realidad. Y ese es el asunto, ¿no? Meterse hasta lo más profundo y conocer absolutamente a todos. ¿Va a visitar el oriente? Pandoveni. Mira, Miriam, yo he tenido la oportunidad. Por eso digo, pues, el hecho de haber viajado 10 meses en la anterior campaña, que ha sido más larga realmente, hemos llegado a conocer los sectores más humildes, pueblos indígenas de los Buenayee, de los Chipayas de Oruro, de los Yuras en Potosí. Sectores donde muchos de nosotros no conocen esa cultura, pero son nuestra gente, nuestra raíz. Entonces en ese sentido yo he tenido el placer, y gracias al apoyo de las organizaciones sociales, conocer los nueve departamentos. Ahora, pues, al compañero Feliciano realmente es solamente, digamos, decirle, bueno, ya vamos allá y todos los departamentos. Mira, en este momento el compañero Feliciano, candidato a la presidencia, ayer en la noche estaba en Oruro, con una gran reunión de todos los sectores mineros en Oruro. Y esta mañana ha estado en Chuquisaca, a primera hora, con reuniones de todos los sectores. Y en este momento, casi a las siete de la noche, está llegando a Cochabamba, para poder reunirse con todos los sectores mineros de Cami y otros sectores. Y, bueno, mi persona tengo Beni y Pando ya delegado, de mañana a primera hora me viajo. Ese es el trabajo conjunto de compromiso por los bolivianos. Mira, es así como estamos trabajando. De palpar, ¿no?, que quede en la piel lo que es realmente el país en todas sus latitudes. Eso es lo que yo pienso que es importante, Miriam, conocer tu país. De nada sirve ser candidato a la presidencia, como vemos ahora, extranjeros que vienen a querer gobernar Bolivia. Cuando aquí tenemos verdaderos liderazgos, gente que ha salido de las bases y orgánicamente, como el compañero Feliciano, nuestro candidato a la presidencia, él ha salido respaldado por los nueve departamentos de los sectores mineros, de la CONCOBOL, que es la cooperativa a nivel nacional, que no solamente aglutina las cooperativas mineras, sino también lo que es, digamos, FENCOMIN, también, digamos, telecomunicaciones, gremialistas, transportistas, aproximadamente más de seis millones de afiliados. Y yo creo que realmente esa es la base social, el pueblo boliviano, sectores en los nueve departamentos, y un líder candidato a la presidencia que salga respaldado por los nueve departamentos. Eso es tener base social para poder ser candidato a la presidencia. Gracias por haber venido. Vamos a estarla convocando ya para hablar de temas más profundos con relación a lo que ustedes van a plantearle al país. Muchas gracias, Miriam. Invitar al pueblo boliviano, a ese pueblo que realmente ha recuperado la democracia, agradecerle e invitarles a que sean parte de esta nueva generación, de este nuevo partido a la cabeza de nuestro compañero Feliciano Mamani, un cooperativista minero que sabe la realidad y que pues ahora es nuestro candidato a la presidencia, acompañado de mi persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.